¡Hola! Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Traigo de buena mejor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un guavate, que hasta me vuelva a dejar. Traigo de buena mejor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un guavate, que hasta me vuelva a dejar. ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Esta! ¡Ja, ja, ja! Traigo de buena mejor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un guavate, que hasta me vuelva a dejar. ¡Oye! 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 ¡Toné! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para menos! ¡Gracias!